Más de 15.000 personas se han congregado en el Talaverano Circuito del Cerro Negro para ser testigos de la única prueba del Mundial de Motocross en España disputada a lo largo del fin de semana. Bajo unas temperaturas agradables, aficionados llegados de diferentes puntos del país han disfrutado de un auténtico espectáculo bajo un ambiente de excepción. Soy aficionado a las motos, llevo de los cuatro años llevando motos, ahora estoy metiendo a mi hijo en el mundo de las motos también. Venimos de Villena, de un pueblo de Alicante, el ambiente espectacular, vinimos el viernes a mediodía, acampamos aquí, todo de maravilla, un ambiente espectacular, el circuito de lujo. Me gusta mucho la organización que hay, creo que está todo muy bien montado y bueno, creo que a partir de ahora me voy a hacer aficionada al motocross. Venimos de Granada con unos amigos y el ambiente está muy bien, las carreras están muy bien, estamos disfrutando mucho y el tiempo por lo menos nos está dejando echar el día. Venimos a un grupo de siete personas desde Barcelona, esto es la catedral, así que hay que venir todos los años y es cita obligada, Talavera tiene el mejor circuito del mundo y por un año más lo podemos contar. Y es que un total de 320 pilotos de diferentes nacionalidades han ocupado estas instalaciones arropados por un público entregado que asistía para apoyar a sus ídolos. Nagel, soy un poco de nagel, nagel, nagel y vamos bien en el momento, parece que bien, podio. Vengo a animar a los españoles, a Jorge Zaragoza, a Butrón, a cualquier español. Tony Caidoli, a mi hijo le gusta Castel Paulén también, o sea, esto un poco, que la carrera sea limpia y que es bonita. Fin de semana en el que la ciudad de la Cerámica se ha convertido en la capital mundial del motocross. Muestra de ello el cartel de completo que establecimientos hoteleros de la zona se han visto obligados a colgar en un radio de 50 kilómetros. Talavera, como bien sabéis, no solo Talavera, sino la comarca, desde la zona de Maqueda hasta Navalmoral de la Mata, están ocupados todos los hoteles, casas rurales, camping, incluso casas particulares. Y una vez finalizado este mundial, la ciudad de Talavera, avalada por uno de los mejores circuitos naturales del mundo, espera con ganas repetir el próximo año.